que tal amigos de visual team aquí de nuevo haciendo un nuevo vídeo para ustedes que creen estamos en el límite de guerrero con oaxaca este pueblito se llama la joya mejor conocido como el rancho la joya se juntó hace como tres o cuatro años por ahí pertenece el municipio de san martín peras oaxaca bueno amigos de paso grabamos este vídeo para ustedes está muy bonito el paisaje como podemos ver del otro lado hay más pueblitos este pueblito se llama guanavista es municipio de alcozauca más abajito está este de otros pueblos que es altamira acametla escuinapoyá la guapa es municipio de alcozauca también es de este lado y es guerrero ahorita vamos a ver nada más observen que bonito paisaje miren nada más desde lo más alto de la montaña gracias Saludos amigos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video, saludos y suscríbanse a mi canal, soy Visual Film, vámonos.